¡Suscríbete al canal! O sea, faltaron los clásicos, como lo saben, no manches, yo vi todas sus películas, yo era su fan, ni lo conocían, ni lo ubican, o sea, lo conocían en su casa, te juro que me lo topo en la calle y puedo pedirle que me saque una foto, güey, así de, no sé, si dice, señor, ¿me puede tomar una foto? Sí, de que me tuvo que meter a investigar, güey, lo que había hecho y había una foto del señor, porque no tenían ni idea de quién era, o sea, es como un Anthony Hopkins, si le crecía una mata güera acá bien sedosa. Bueno, a ver si ubican una de sus movies, está, actuó en Blade Runner, Sin City y de hecho salió en Batman Inicia, en la nueva esta de Christopher Nolan, es el que se cree dueño de la compañía y luego acaba sacando, no sé si, a ver si tenemos una fotux, no sé, ¿de quién sabe? Ahí está, ese carnal, ese es el que petateó ayer, es Trump antes de que fuera presidente. Oigan, siempre es triste la neta que un actor, cuando un actor se va, pues cree que todavía somos nosotros sub 30, no ubicamos bien al sujeto, ¿no? Sin que eso nos detenga, le mandamos un abrazo a toda su familia y les deseamos una pronta resignación. Oigan, y antes de empezar con este circo que llamamos Pelitos y Bulitas, solo quería decirles, a quien sea que haya sido responsable de rayar la Puerta Marina del Palacio Nacional, no tienen vergüenza. O sea, si no se enteraron alguien o alguienes, rayaron así con un lápiz o lo que sea, una principal con las siglas CODUC, que es Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas. O sea, no tienen suficiente con estar haciendo su plantón en plena ciudad, ah no, pero hay que hacer estupideces, hay que dañar el patrimonio nacional. O sea, es ridículo que adultos tengan este tipo de actitudes tan miserables. Ojalá que los encuentren y los metan al tambo, güey, de la neta. Mira, porque una manifestación pacífica está bien, pero vandalizar un lugar histórico hay que tener tantita huella. Pero bueno, hoy en su antinoticario favorito, lo prometido es deuda, y vamos a hablar de los tremendos beneficios que están escritos y aprobados en el contrato colectivo de trabajo de Pemex. Son beneficios que ni el mejor empleado de la empresa más grande del mundo tendría. Es de verdad escandaloso. Si no sabes de lo que estoy hablando, hoy es tu día de suerte, porque van a dar las 12.30 y te vas a decir, oye, qué buena información da este muchacho, y de una manera muy jovial y dinámica. O sea, ¿cómo hay adjetivos, güey, no? Que pierden su fuerza usándose a lo güey, ¿no? Como orgánico. Güey, ya nadie significa que es orgánico, pero bueno. También te diré las razones que dio la Suprema Corte de Justicia de esta nación para batear los reclamos de los alcaldes de Mexicali y Tijuana. Saben que el lunes llegaron como muy salsas acá de, sí, ya vamos a tumbarlo. Pero, pues, con la misma los mandaron de retache. Gastaron papel a lo güey. O sea, y para que llegue una cosa a la Suprema Corte es que tienes que entregar un mamotreto así como de 100 páginas. Y luego las sentencias de la Corte son todavía más largas. O sea, es una gastadera de papel bastante importante. Pero bueno, así sigue siendo la cosa. Sobre el mismo tema te diré quienes ya dijeron adiós al PAN como, pues, con la letra, como era de esperarse. La verdad es que lo que dijo López ayer sobre la hipocresía del PAN, pues, tiene un poco de razón, ¿no? O sea, mucha oposición, pero ahí en los de Baja California, a aprobar esta basofia. Luego te tengo el chisme de lo que algunas empresas están haciendo con tal de ahorrarse unos centavitos y lo que tenemos de información sobre el helicóptero caído allá en Michoacán. Hasta el momento, la verdad es que es poca, pero todavía es temprano en las investigaciones de este terrible caso. De aquí, amigos, a las dos y media, eso será lo que veremos entonces. Entonces vamos empezando esto, que algunos llaman la pantalla rota, en el celular de la noticia. Pero ¿qué nosotros llamamos? ¡Panita! Ayer apenas les decía que el contrato colectivo de Pemex tiene unas ventajas, güey, que es una grosería. O sea, es demasiado. Aprovechando que en estos días Pemex y el sindicato de tu amigo Romero Deschamps tienen que sentarse a negociar el nuevo contrato, creo que no hay mejor momento para ver de lo que gozan los empleados y sobre todo su sagrado líder. Te contaba ayer que medio de pasadita, así de embarrada, que el miércoles que entra, vence el contrato colectivo de trabajo entre el sindicato de trabajadores de Pemex y Pemex. El tiempo sigue pasando y nada más no parecen avanzar las cosas. Al menos eso tenemos entendido. El límite de las negociaciones es el miércoles que entra, ¿no? Si no hay un acuerdo para ese día, se puede armar una bastante gorda. Casi tanto como Romero Deschamps. El director general de Pemex y la inspiración para el maestro de los increíbles, Octavio García, tiene la instrucción directa del patrón de aplicar austeridad y no darles ningún privilegio. A ver cómo les va. Por lo pronto, estos son algunos de los beneficios que todavía gozan los empleados de la empresa improductiva del Estado. Cualquier empleado... Ahí les va. Esto va a ser una... Miran, déjenme arremango porque esto está dentro. Cualquier empleado afiliado al sindicato solo paga el 2% de interés de cualquier préstamo que pida a cualquier banco. El resto del interés lo paga Pemex. O sea, güey. O sea, imagínate si un empleado de Pemex tiene un historial por el piso y se le ocurre pedir un préstamo, o sea, le van a dar una tasa enorme. Pero él solo tiene que pagar el 2%. O sea, como si tuviera más capacidad de pago que Carlos Slim. Y claro que el resto se lo enjaretan a Pemex. Además, pueden pedir un préstamo para comprar una casa hasta por 1.6 millones de pesos con cargo a Pemex. O sea, neta, tratan a Pemex como su banco. ¿Quieren seguir? Sale, pues. Del salario de los empleados se les quita el 5% para meterlo a su Afore, ¿no? A su fondo del retiro. Pero Pemex les aporta el 30% de su salario. O sea, 6 veces más de lo que ellos meten, güey. ¡Es ridículo! Y además Pemex paga una tasa de interés de 1.75%, nada más como para, como cereza del pastel, ¿no? Para que no se quede el dinero ahí. También pueden pedir, otra cosa, pueden pedir un préstamo de hasta 12 meses de su salario y tienen 2 años para regresarlo sin intereses. Todavía les suena poco. Les dan más de 3.000 pesos para gasolina. Más de 1.000 para gas. O sea, gas como de estufa y para el calentador. Sí, yo puedo seguir, ¿eh? Les dan 3.577 pesos para comprar su canasta básica. O sea, digamos que para el súper, no para el mandado. Y para acabar esta lista de beneficios ridículamente exagerados, Pemex está obligado a pagarles a los empleados uniformes y cosas, o sea, de primera calidad, ¿no? Eso sí. Que se necesitan para practicar alguno de los 24 deportes que están en la lista del contrato. Entre esos deportes están ajedrez, boliche y ping pong. O sea, ping pong. No, güey, neta, no joroben, güey. Si algún trabajador tiene un accidente, otra cosa, si algún trabajador tiene un accidente con su coche o le ponen una multa, adivinen quién paga. Pemex. Güey, Pemex te paga las multas, güey. O sea, tienen primas también, tienen primas vacacionales casi del 200% de su sueldo. Hay becas para los trabajadores que estén estudiando. No, y muchas cosas más, güey. Es una lista interminable de beneficios desproporcionados. Bueno, y eso es para los empleados, o sea, para el proletariado. En la cláusula 251 del contrato, es que es una belleza. Según dice ahí, Pemex tiene que poner a 12 trabajadores, los llamados comisionados, vamos a decirle, al servicio de Carlos Romero de Chambers. Y se les debe pagar su sueldo, prestaciones y diáticos. Míralos a estos que... Según dicen, estos comisionados ganan entre 160 y 180 mil varos al mes. O sea, güey, la neta debe ser bastante raro ser un comisionado sindical a cargo de Romero de Chambers. Pero, salvo que sea su familia, ¿no? Ahí sí se avale. ¿Y adivinen qué? Entre los 12 comisionados podemos contar a su hermana Esther, a sus cuñados Álvaro y Guadalupe Durán, y su sobrina Ana Aguinaco. O sea, ¿hola? ¿Quién no hubiera dicho mejor que... ¿Quién no hubiera dicho que el mejor lugar para trabajar sería Pemex, güey? O sea, olvídense de esas empresas fifís que tienen resbaladillas en las oficinas y camas para echarse una siesta. Pemex. Miren, dudo mucho que el sindicato vaya a soltar todos estos beneficios tan fácil. No, es más, creo que no los van a querer soltar. Y por lo mismo, el jueves de la semana que entra te voy a estar aquí contando que no llegaron a un acuerdo para renovar el contrato y que pueden haber problemas con los trabajadores. Vas a ver. Amigos, todavía seguimos viendo los efectos de la ley, que la ley Bonilla está teniendo en la esfera pública de nuestro pobre y querido país. El martes los diputados locales dieron el visto bueno, le dieron like a la reforma constitucional después de que fue aprobada en los municipios en una sesión a puerta cerrada, ¿no? Y fuera del lugar donde debería estar, ¿no? Que fue en Rosarito, creo. En fin, una más a la lista de hermosuras que rodean a este caso. A las pocas horas de que este cambio fuera aprobado, con la ayuda del PAN, obviamente, los líderes del partido ni se esperaron, güey, para hablar con los diputados. Al día siguiente ya estaban hablando de expulsiones y juicios políticos. Puede que se queden con las ganas de hacer estos juicios y expulsiones porque, pues, muchos ya están renunciando. De los siete diputados del PAN que votaron a favor, seis ya renunciaron. De los siete que tenía, seis ya se fueron. Según cuentan los diputados, fueron... Según nos cuentan nuestras fuentes allá en Baja California, los diputados... Espérame, Gabi, me lo bajas... No alcancé a leer, hermano. Ah, están dos. Los diputados... Es que le voy a enlistar los diputados. Aquí está, Gabi, ya acaba el programa, ya odio tu programa, vámonos ya. Bueno. Mónica Hernández... Es que Gabi es la que controla el prompte, lo que leo. Saluda, Gabi. Ahí está, Gabi. Ok. Los diputados Mónica Hernández Álvarez, Carlos Alberto, Torres Torres, María Trinidad, Baca Chacón, Raúl Castañeda Pomposo, Ignacio García Duarc y José Félix Arango Pérez, le dijeron adiós a su partido. Y la neta no es para menos. O sea, no se iban a esperar a que los expulsaran. Ellos saben que la cajetearon duro y la siguen cajeteando hasta el día de hoy. Te pones a pensar, ¿qué habrá detrás de esta basura de reforma? O sea, muchos se han dicho que les pusieron en la mesa un millón de dólares a cada uno. Que la neta suena lógico. O sea, porque, ¿qué otra razón habría? El PAN se ha intentado plantear, o sea, yo estoy haciendo énfasis en intentando, porque lo han hecho muy mal, como la oposición del gobierno. Esta reforma no tiene ninguna lógica desde lo político. Pero si lo ves desde el lado de dinero, sí. Miren, basta el cañero que sepamos realmente si les dieron una lanita, la verdad. Pero, ¿con qué caravana van a ir a ver ahora a sus hijos? O sea, porque sus nombres se hicieron famosos por las peores razones posibles. Esto fue un suicidio político para muchos de ellos, si no es que para todos. Digo, falta ver si Morena los adopta en su manto redento. Que la neta no me sorprendería ni tantito, güey. Los recibirían como a Jesús en Domingo de Palmas. Así, como si por fin... Domingo de Ramos, qué idiota, sí. Es que, perdona a mi educación católica de primaria. Una disculpa. ¿Se puede contar como igual? Domingo de Ramos y Domingo de Palmas, nada igual. Como si los hubieran a recibir así, como si por fin hubieran visto a la luz y las bondades de la Cuarta Transformación. Miren, esto de que ahora el PAN se va a quedar con seis legisladores en el Estado, ¿no? Pero pues a estas alturas da igual, pues su tiempo como diputados ya casi se les acaba. Mientras tanto, en Ciudad Gótica, ayer te conté de los reclamos que los alcaldes de Tijuana y Mexicali mandaron a la Suprema Corte. Pues solo dos días después, la Suprema Corte los mandó derechito por donde vinieron. La Comisión de Receso de la Suprema Corte marcó como notoriamente improcedentes los reclamos mandados por los alcaldes. Lo que me llamó la atención es que esto de la Comisión del Receso, o sea, los que se quedan aquí mientras los demás se van de la vacación, ¿saben quiénes son? ¿Saben quiénes son los que están en la Comisión? Yasmín Esquivel y Juan Luis Alcántara. Los ministros más nuevos y los que propuso Andrés Manuel. O sea, de haber sabido esto desde antes, ¿para qué presentan reclamos? O sea, ahora no los batearon porque, ahora, la neta, no los batearon porque el presidente les dio su chamba y nada de eso. La neta sí tienen un poco de razón. Lo que dijeron es que no pueden juzgar o decidir sobre un tema que todavía no es oficial ni definitivo. La reforma ya se aprobó, sí, todo avalado acá, todos somos felices, fírmale. Pero como esta ley, como toda ley en este país tiene que ser publicada, y antes de eso, el jefe del Ejecutivo la tiene que firmar, ¿no? Decir, ah, yo estoy de acuerdo, vale. Y el gobernador del Estado, el señor Kiko Vega, ya dijo que no hay forma humana que él publique eso, ¿no? Digo, hay una forma en la que el Congreso Estatal le puede dar la vuelta y publicarla de todas formas. El tema es que, como todavía no ha sido publicada, no hay nada que decidir porque, estrictamente hablando, la reforma no es oficial. Todavía. Estamos ante un duelo a la mexicana, o como diría Marta de baile, Mexican Stand-Off. ¿Sí ubican lo que es el Mexican Stand-Off? Sí, ahí sí, güey, ¿qué es, Brian? ¿Entonces para qué dices que sí? Ah, sí, yo solita se movió, ¿no? Es cuando te quedas así como entre tres, entre tres gentes, que están así nomás apuntándose con la, con la, así, que se quedan así como, diablo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Bueno, pues sí, en esas estamos. Mientras no se publique el cambio, no hay nada que hacer. Pero en cuanto se publique van a empezar los disparos y ahí sí van a llover las controversias y acciones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo menos espera que el PAN presente una, ¿no? Y chance otros gobiernos, pero del presidente obviamente no. Es triste, la verdad, pero bueno. Para, pues, para pasarla a fregar a su compadre y eso no es muy de la 4T, ¿no? Es inmoral maltratar a tus lacayos. Eso dice la Constitución. Al final, queridos amigos, tendremos que esperar literalmente a que se publique esta reforma para ver, pues, si sí se hace o no o para que empecemos a ver ya los sombrerazos y movimientos de todos los que, los que quieran frenar o gusten confrontar esta cosa que ya lo dije ayer y lo repito, nos esperan muy, muy grandes programas por delante. Ahora, entrando a otros asuntos, el programa que ha causado mucho enojo a bastantes jóvenes construyendo el futuro. Los ignorantes dicen que es un programa para premiar a la gente que no estudia ni trabaja y que les pagan por no hacer nada. Eso no es cierto, ¿no? Lo que sí es que tiene varias ventajas para las empresas que decidieron entrar en el programa. Solo que hay algunos que se andan pasando de chorizo, ¿no? Para variar. Resulta que el director del IMSS nos contó que hay varias empresas que han inscrito a sus empleados, a sus empleados suyos de ellos y a este programa para ahorrarse su sueldo. Mírenlos a los vivos estos hijos de su crimen Floyd. O sea, el programa del gobierno es el que paga el sueldo de la... O sea, en el programa el gobierno es el que paga el sueldo del aprendiz, ¿no? No la empresa. Y estos carnales se querían pasar de listos y ahorrarse esa lana. O sea, háganme el favor. Según Zoe, Zoe Robledo, encontraron entre 1.500 y 5.000 casos de estos. La gran mayoría de estos metieron al programa, que metieron al programa son chavos y seguros son como becarios y pasantes, ¿no? Esas figuras miserables que justifican un sueldo miserable. Bueno, dentro de todo, les hubiera beneficiado a los que cambiaron porque la neta les hubieran dado seguro social y toda la onda. Pero mendigas las empresas que se querían ahorrar una lanita. O sea, un sueldo así de 4.500. La neta, creo que el señor Robledo tiene muy claras las prioridades del IMSS como evitar los subregistros de sueldo para pagar menos cuotas. Eso es grandioso, estupendo, fenomenal. A ver si lo logra. Ojalá que sí. Porque es una práctica bastante normalizada en el mundo empresarial de este país. No debería de ser así, maldita sea. Ayer, amigos, empezando el programa, ya en un poco más serio, pedí la noticia fresca de lo que había pasado en Michoacán, ¿no? Que a eso de las 11 y media de la mañana, un helicóptero cayó en la sierra de Michoacán llevándose la vida del secretario de Seguridad, el director del Seguro Popular Estatal y de los dos pilotos que iban ahí manejando el helicóptero. Como es costumbre, no sabemos mucho del asunto porque todavía es muy temprano, muy reciente, pero ayer lo decíamos, siempre que se muere alguien que tenga algo que ver con seguridad o justicia en este país, vale la pena tomarlo con mucha sospecha porque no es normal, ¿no? Que esto pase. En el accidente murieron Martín Godoy, secretario, bueno, exsecretario de Seguridad del Estado y Germán Ortega. Este carnal es el del Seguro Popular. Para esta noche me voy a enfocar en Godoy porque no siento, digo, no sé, pero no siento que sea casualidad, ¿no? Lo que digo, lo que digo este carnal es que no, no, porque lo digo la neta porque el señor Godoy, Martín Godoy, antes era el procurador estatal, ¿no? O sea, imagínense la chamba de este compadre. O sea, tener que irse, pero con todo el peso de la ley, contra la familia michoacana, los viagras y el cárter Jalisco Nueva Generación. O sea, qué miedo, güey. Pocos tienen los pantalones que se necesitan. Ya ven, más o menos, ¿hacia dónde me estoy yendo? O sea, segurito se ganó más de un enemigo haciendo su chamba. O sea, se las brindo. Y ahora, pues, fue momento de cobrar y se llevaron de corbata al cuartel de Seguro Social, de Seguro Popular. Bien, esperemos que las investigaciones se hagan bien y rápido para saber quién o qué fue el culpable de eliminar la vida de estas personas más pronto de lo planeado. La verdad es que la verdolaga no me gusta dar noticias así, pero a veces hay que hacerlo. O sea, amo demasiado a este país como para verlo caer en manos de delincuentes que usan la violencia y el miedo para mantener controladas a las personas. La neta, cada tarde, o sea, que me meto a hacer el programa, busco qué es tendencia, ¿no? En Twitter, sobre todo. Ayer nada más puse Conejo Pérez y yo, ¿qué le pasó a este güey ahora? ¿Ya se murió? Así cada vez que parece el de Chabelo, ¿ya se murió por fin? Oigan, fue tendencia en Twitter porque el Cruz Azul está planeando hacerle un homenaje al señor Conejo el sábado antes del partido contra Toluca. Digo, qué bueno que lo vayan a hacer, güey, la neta, o sea, que vayan a reconocer a un gran jugador que creo que, güey, que de los 15 años que jugó, o sea, fue bueno, fue un buen portero. O sea, fue bastante bueno. Pero bueno, de los 15 años que jugó, este, iba campeón. ¿Qué? Cambiar. ¿Va a jugar? ¿No va a jugar? ¿Va a jugar? Ah, pues mira, ya tiene como 50, ¿no? O sea, aquí ya saben que yo estoy muy enterado. Si no, pregúntenle a Maki, Iñaki o Virginia, perdón. Bueno, la cosa es que va a jugar, gracias también. La cosa es que va a jugar ahí en el partido del sábado, por si lo quieren ver. Pero, güey, estuvo 15 años en el Cruz Azul y nada más fue campeón una vez, güey. Pobre vato. Pero bueno, seguía jugando como hasta los 40 y tantos para ver si podía ganar algo con otro equipo y ni así. Pero bueno, la cosa es que el Conejo es y será uno de los jugadores más recordados en el fútbol mexicano. Digo, no por ser el mejor portero, porque tiene a muchos enfrente de él, pero siempre nos acordaremos de la decisión de Javier Aguirre de ponerlo a parar, güey, en el Mundial de Sudáfrica. Todos de, güey, ¿es en serio? Comemos la banca, ¿pones al Conejo? Que, güey, hay que decirlo, no hizo mal la chamba, la neta. Pero Chua es el héroe del tri, güey. Nos rescató ya, puta. Creo que le deberíamos de poner un che monumento en reforma. Así, que nadie me lo toque. A ver si así, a ver, güey. Ojalá llegue a Qatar, güey. Te imaginas, ¿a quién pones si no? Al de las chivas, ¿no? Que se traga un tiro de 40 metros fuera del área. Así que, que nos agarren confesados, mano. Amigos, ayer ya hablamos del tema este de las protestas en Puerto Rico, pero no sé si supiste de lo que pasó, o sea, de por qué. Yo sé que ya pasó un buen derrato, pero lo bueno es que ya te tengo todo el informe. Güey, cuando todo empezó cuando... ¿Eras una vez? Todo empezó cuando el Centro de Periodismo de Investigación de allá de Puerto Rico publicó 900 páginas del chat privado que el gobernador Ricardo Rosselló tenía con otros funcionarios del gobierno en Telegram. Güey, yo tenía entendido que Telegram era más seguro que WhatsApp. O sea, que hasta se borran los mensajes y toda la onda. Pues no, en fin. Miren, el tema es que en este chat mandaron mensajes de ataques a periodistas, amenazas de entregar enemigos políticos a la policía y comentarios bastante despreciables hacia las mujeres en general, pero específicamente contra la expresidente del Consejo de Nueva York, Melissa Mark Viverito. Además, de comentarios atacando la sexualidad de Ricky Martin. O sea, al cantante que puso a Puerto Rico en el mundo no le pudo haber valido más queso y ayer te contaba que vi un video del señor ondeando la bandera gay así con mucho orgullo. Ahí está, mira. Ahí está el Ricky Martin arriba de un camión. Mira. Pero no sé por qué me da tanta risa, pero está el Ricky Martin ahí diciendo de ¡Eh, viva Puerto Rico! ¡Viva la... Ahí anda. Oye, para tener ciudad está en buena forma física, ¿eh? Anda, anda tronadón. Pero bueno, otro mensaje asqueroso que hubo ahí dentro de todo este rollo. Cristian Sobrino, el que era el director fiscal, dijo que no quería dispararle al alcalde, que quería dispararle más bien al alcalde de San Juan, San Juan, Puerto Rico, a la capital. ¿Cuál fue la respuesta del gobernador, Rosselló? Me harías un gran favor. O sea, ¿qué? El señor Sobrino, evidentemente ya renunció. Pero bueno, el gobernador, Rosselló, había dicho que no iba a renunciar, que se olvidaran de eso, que porque todavía le quedaban dos años de chamba, pero ayer mismo ya dijo, ¡Vay, ahí se ven, quédense con su país! Muy salsa al principio, pero luego le entró un poquito de sensación. La meta que hubo. Fueron varios días de protestas pidiendo la renuncia del señor. Ya veíamos que estaba Ricky Martin ahí. Y digo, creo que son las noches con gente más famosa en la historia del país, o sea, del mundo. Daddy Yankee estaba ahí, Bad Bunny o Benito, como descubrimos ayer. ¿Qué se viste aquí? Y Ricky Martin, puro alto calibre de la música urbana. Claro, baby. Bueno, si tenías a tanta superestría contra ti, güey, que era obvio que era cuestión de tiempo para renunciar. En fin, ya veremos qué pasa en la isla. Por lo pronto tendrán que reconstruir su gobierno. amigos, hoy se fundaron tres ciudades de nuestro país, dos reales y una ficticia. En 1523 se funda la falsa ciudad de Colima, pero unos años después los españoles se dejaron de jalada y dijeron, güey, ahora sí tenemos que empezar a fundar ciudades reales. 1531 fue Queretarrock o también llamado Ciudad de México en chiquito o aspiracional y en 1577 Saltillo, Saltillo Cahuila. También en aquellos tiempos ancestrales por ahí de 1788 imagínate tú aquellos tiempos. Mozart termina su sinfonía número 40 en do menor, o sea, un nombre bastante pegajoso. En esa época le ponían unos nombres creativos a las canciones, pero segurito, segurito lo has escuchado. Vean. ¿Qué, güey? ¿La canción? A ver, Nicolás. Es que la introducción, el video ya empiezan a tocar la sinfonía 40, pero pues ahí se nos hicieron, se les hizo bolas el ingrudo acá atrás. A ver si, ya, a ver. ¿O no? Está bien. Bueno, güey, pues... de las clásicas, de las clásicas, de las clásicas músicas de 15, clásica, ¿verdad? Que, sí, de 15 años, güey, o que escuchas así en bodas, o cosas así, no sabes cómo se llaman. Bueno, ahora ya lo saben, sinfonía 40 en do menor. Bueno, y en 2010, una de las filtraciones más grandes en la historia de la vida, Wikileaks, publica documentos secretos de Estados Unidos sobre la guerra en Afganistán. Papas, cosa que fue ampliamente celebrada por Donald Trump. En fin, por fin, güey, ya, por fin vamos a ver el video que llevo toda la semana queriendo compartir con ustedes. ¡Bendito sea el señor! ¡Bendito sea el señor! Oigan, la verdad es que la importancia de usar un buen cinturón nunca debería ser sumestimada. Pon ese cinturón como, la verdad, como que ha pasado de moda yo no traigo, alguien de, ¿tú traes, Brian? ¿Traes? Ahí se trae cinturón. ¿Neta? ¿Gira nada más? Tú, este, bueno, también, o sea, yo soy el imbécil. En fin, pero bueno, vamos a ver el video para que vean que sí es importante, ¿no?, usar el maldito cinturón. Pobre carnal, güey. O sea, descubrió la importancia del cinturón de la peor forma posible. Pero bueno, queridos amigos, ya nos tenemos que ir, los dejamos en compañía de este, pues, hermoso canal, hermoso canal de, este, pues, el Heraldo Televisión o HTV. Acuérdense de seguirme en redes sociales, aquí es arrobasirallendas, y me encuentran en Twitter, Instagram y Facebook. Y estas son las redes del Heraldo, pues, si nos gustan seguir en alguna de esas. La verdad es que tenemos una info bastante chida, güey, lo que pasó ayer en arte pedregal. O sea, vieron esa, y hay videos ahí, no se los voy a dar porque me choca andar compartiendo esas cosas, pero se les ve a los carnales acá, pues, enfundados en un pasamontañas de construcción. Qué hijo madre, la neta, qué triste ya vivir en estas cosas. Ayer, de hecho, andaba discutiendo con mi novia, dirás que se iba a un porte a hacer tu trabajo. No, tranquilos, a ver, hay que mantener la calma. Una cosa así, como la seguridad, no se puede arreglar de un día para otro o en ocho o seis meses. Seguramente se va a echar todos sus mandatos, sus seis años que duren el cargo, si es que las ojeras no se la acaban comiendo antes, que, este, pues ya, en fin, digo, o sea, se va a echar todo su mandato intentando arreglar esto. Pero bueno, nos vemos mañana a las dos en punto 151 DC y en palitos y bolitas en su antinoticario favorito. Ya lo sabemos. Nos vemos mañana para acabar bien la semana.